En las imágenes que vienen a continuación, seguimos conociendo los parques temáticos de Walt Disney World. Epcot es uno de los cuatro parques temáticos en Walt Disney World Resort. Se extiende a través de 300 acres y duplica al tamaño de Magic Kingdom. En este parque, el entretenimiento varía, desde una de las atracciones más veloces de Disney hasta suaves travesías acuáticas, desde una experiencia apasionante de a la delta hasta áreas de juego interactivo que encienden la imaginación de los niños. Recorrer los pabellones de los distintos países es un deleite que se aprecia con todos los sentidos. Explorar, comprar y disfrutar de los sabores de Canadá. Conocer la legendaria arquitectura y cultura de China. Pasear por un barrio de París con una vista completa de la Torre Eiffel. Recorrer un pueblo de la antigua Alemania que parece salido de un cuento con su torre de reloj de Baviera. Entusiasmarse con puntos de interés fascinantes con músicos, payasos y actores en una piazza de Italia. Viajar a un país antiguo y lejano como Japón. Buscar una pagoda y ver cómo los chefs preparan sus comidas. Explorar una pirámide azteca y visitar un bullicioso mercado en México. Asombrarse con un mundo creado para auténticos artesanos marroquíes que utilizaron materiales genuinos. Y por qué no explorar un pintoresco pueblo escandinavo que le transporta a una tierra que fuera dominada por los vikingos. Le dedicamos ahora un párrafo especial a Spaceship Earth, un omni recorrido pausado e inspirador de 16 minutos de duración que le transporta a través de 40.000 años. Desde el albor del registro de tiempo hasta nuestros días. Y Misión Space que recorre 8.000 millas en 5 minutos y medio en una travesía que le transforma en astronauta en un viaje especial a Marte. Otra de las atracciones de Epcot es conocer y saludar a los personajes de Disney. Posar con ellos para tomarse fotos y obtener autógrafos. Comer en el parque temático Epcot incluye restaurantes de servicio rápido, así como opciones de desayuno, almuerzo y cena. Lo que se sugiere es elegir entre experiencias informales, restaurantes de lujo y comidas con personajes. Y probar la variedad de cocinas internacionales en los 11 pabellones del World Showcase. Respecto del alojamiento, lo ideal es quedarse donde nunca termina la magia y cada sueño se hace realidad con solo desearlo. En ese sentido, hay opciones en Walt Disney World Resort para todos los gustos y presupuestos con el común denominador de calidad, servicio y beneficios especiales que son clásicos. Y hoy por hoy, las promociones incluyen hasta un 35% de descuento alojándose en los hoteles de Disney. Esperamos que este recorrido haya sido de su agrado, siendo la despedida hasta el próximo viaje.